Jules nace con una propuesta de Speakeasy y de un cocktail bar que sea muy diferente a todo lo que estamos viendo en el Distrito Federal. Speakeasy es este tema como de que nace en la era de la prohibición de Estados Unidos. Los bares recurrían a estos basements, a lugares underground para hacer un lugar donde la gente pudiera convivir y estar probando algún tipo de destilado. Estamos adquiriendo o estamos dejando entrar nuevos destilados, nuevos ingredientes, nuevas formas, nuevos procesos. Este proceso de globalización de hipercomunicación en el que ahora sabemos que hay personas en Suecia destilando duraznos y que después le hacen otra cosa y que provoca un sabor muy diferente. Nos abre un proceso, unas formas de hiperinformación que como que empezó a avanzar. ¿Qué pasa en México que de repente colonias como estas, Polanco, Condesa, Roma, empezaron a lanzar nuevos conceptos, nuevos conceptos de lugares, pero nuevos conceptos también de coctelería? Pues sería bastante fuerte, todo se puede, pero más que nada lo que se trata también es de guiar, orientar, es decir, bueno, te tomas uno de esos, a lo mejor el sabor no va a ser muy bueno. O te puedo preparar un cóctel que lleve whisky, el ron y le ponemos coñac. Sí, estos tres destilados, bueno, vienen de barrica, un poco de magia, lo vamos a ahumar, le vamos a poner biters de chocolate, de naranja y aromáticos. Creo que la gente se está interesando por consumir cosas, creo que el consumidor mexicano es mucho más exigente, hay nuevas marcas que llegan y las absorbe muy bien. Seguiremos inventando cosas, seguiremos creando cosas, haciéndolo cada vez más delicado, más refinado o más exótico, porque la gente lo pide, hay una competencia de gente que sigue buscando cosas diferentes cada día. ¡Suscríbete al canal!